Mi nombre es Lucila, tengo cuatro hijos, ya habíamos pedido que estamos en la asignación, y bueno, controlé las cosas a mis hijos, nada, lo que le hace falta son las cosas del colegio y esas cosas. Me atenderon bien y fue muy rápido los trámites, así que está bueno, está bueno la cosa de eso de la asignación. Entonces, controlé las cosas que le hace falta a lo último a mi nena, que va al colegio que me graduó, y nada, aplica a ellos y lo que le hace falta a los hijos, nada más.